Hola que tal mi gente de Weytepec, lo prometido es deuda, a continuación les traemos la receta de las enchiladas al puro estilo de nuestro Weytepec, esperemos que les guste, con esto damos inicio a nuestra sección de gastronomía llamada El Sabor de Mi Pueblo, denle like, suscríbanse, compartan, comenzamos. Hola que bonita de Weytepec, soy la señora Artelia Jiménez Cortés, a continuación les vamos a dar la receta de cómo se preparan unas ricas enchiladas que se comen en nuestra refeción, tenemos los ingredientes necesarios. A continuación les vamos a dar los ingredientes necesarios para la preparación de las enchiladas típicas de nuestro Weytepec, se necesita masa, tomate, cuji tomate, dependiendo la región en donde vivas, chile picopájaro, como lo conocemos en Weytepec, lo puedes encontrar con diferentes nombres, chilpiza o serranito, aceite y manteca, cebolla blanca, queso fresco, col o romanita, es opcional, nuestros antepasados ocupaban como ingredientes base, chile tepín, tomate chiquito, un ojo de venado y cebolla morada y todo lo sazonaban con manteca de cerdo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!